Hombre, el corazón de la gama pensamos que va a estar en el 150 caballos. Por precio y por equilibrio pensamos que es el 150 caballos. Sería un autentic 150 caballos. Buenos días, tenemos a José Manuel Jáñez, jefe de prensa de Renault España, que nos va a hablar del último lanzamiento de Renault, el Coleos. ¿Cómo se presenta este coche para Renault? Es el primer crossover 4x4 de la marca Renault. Es un coche que combina el estilo de un berlín, la habitabilidad de un monovolumen y las prestaciones de un auténtico 4x4. Es un coche fácil de conducir, es un coche que te permite una conducción por carretera normal y corriente, pero también te permite hacer una conducción o road discreta o sin grandes veleidades de todo terreno. Y es un coche que necesitamos en la gama y necesitamos en la marca porque es un mercado importante. Existe también una versión 4x2, ¿tendrá mucha incidencia comercial creéis? No, la versión 4x2 es necesaria, porque hay gente que le gusta el aspecto físico del coche, pero no tiene esa necesidad de sacarle de carretera a menudo. Entonces, hay una versión 4x2 que va a suponer un mix máximo aproximado de un poquito de efecto. ¿Y en las versiones 4x4 tenéis todos los motores? En las versiones 4x4 están el motor de 150 caballos, el motor de 175 caballos y el motor gasolina. Hombre, el corazón de la gama pensamos que va a estar en 150 caballos. Por precio y por equilibrio, pensamos que sea 150 caballos. Sería un autentic 150 caballos. Pues el usuario del coche es una persona de 35-45 años, vive en familia y le gusta disponer de cierto tiempo al aire libre, utilizar el campo, utilizar la vida al aire libre. Bien solo, bien en familia. Sería un poco el perfil del cliente. Un cliente que busca seguridad, busca un coche seguro y busca un coche que sin ser, que no sea difícil de utilizar. Un coche fácil, cómodo y que le dé las posibilidades de esa utilización all-road 4x4, pero luego en ciudad, pues tenga la comodidad y habitabilidad de un berlín o de un monovolumen. Y por último, para complicarlo un poco, estoy entre tres coches muy parecidos y uno de ellos es el Colleux. ¿Por qué me gusta? Pues por lo que acabo de decir, es un coche que te da por la versatilidad de su utilización. Es un coche que puede funcionar como berlín en ciudad, que puede funcionar como monovolumen en largos recorridos y que puede funcionar en tus ratos de ocio, en tus ratos libres, como un 4x4. Esa es una posibilidad, un argumento en cuanto a su utilización. Otro podría ser su precio. Su precio pensamos que bastante ahora mismo posicionado en cuanto a la competencia. Y otro argumento podría ser quizás la amplia gama que tenemos a disposición de multitud de tipología de clientes. Y cuando te he dicho que tenía otros dos en mente, ¿en cuáles hubieras pensado? Pues hubiera pensado quizás en un X-Trail y hubiera pensado quizás en un 4QA. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, David.